Con un acta firmado el pasado 1 de junio en la que la administración se comprometía a cancelar a más tardar el día de hoy el valor de un millón 500 mil pesos a cada uno de los 44 mecánicos que dejaron de trabajar en la 22 tras el proceso de recuperación del espacio público. Nos han dicho para el 20 de junio, nos han dicho que en esta semana, ahora nos piden otra semana más, un acta que firmamos en la cual nos dijeron el 20 de junio se nos comprometían a pagar eso y no nos han cumplido. Por ello hoy decidieron cerrar la vía en muestra de su descontento. La alcaldía nos prometió a nosotros que nos iban a reubicar y nos hizo hacer unos contratos de arrendamiento los cuales figuran hace tres meses, los cuales a nosotros no nos han dado absolutamente ni un peso. El alcalde manda a los payasos de los secretarios los cuales se tiran la pelota de espacio público a la movilidad y de la movilidad a la de desarrollo. Entonces nosotros estamos cerrando esta vía porque nosotros ya cumplimos, ya no estamos trabajando, debemos los arrendos, debemos los gotas a gotas, no podemos trabajar en la calle, la gente ya no viene acá. Se llegó a un acuerdo que nos iban a dar un millón y medio para pagar el arrendamiento de los locales. No estamos pidiendo dinero o plata en efectivo para nosotros, lo que estamos pidiendo es que se nos paguen los arrendamientos de los locales, los cuales se ha visto entorpecido. ¿Por qué? La alcaldía no nos ha dado sinceramente ni una garantía en eso, no nos han pagado los arrendamientos. El secretario de Tránsito y Gobierno aseguraron que la demora en el desembolso se deba a trámites normales por tratarse de recursos públicos. Nosotros no podemos coger los recursos públicos y entregarlos sin una debida planificación. Circunstancia que se viene haciendo, nosotros iniciamos este proceso no hace mucho y creemos que ya está en la parte final para dar una solución definitiva. Tenemos nosotros que limitar las ayudas de la Administración Municipal a quienes verdaderamente tengan los problemas y no podemos permitir ampliar o abrir estas ayudas a un grupo que pueden o no ser beneficiarios. El compromiso según la Administración es la consecución de un solo lote para el traslado de todos los mecánicos. Gracias. Gracias. Gracias.